Amigas y amigos, van a escuchar pues el reportaje de Juan Samaniego, un corrido que compuso y cantó el rey del corrido, Chalino Sánchez, para seguirlo recordando. Y por supuesto, gracias a nuestro patrocinador de allá de Chicago, para toda la gente que toma suplementos alimenticios naturales, existe ahí chupa panza, para que pues vayan bajando poco a poquito la panza, para que vayan quitándose la grasa, para eso sirve. También por supuesto está Superfibra Cleanse, pues este suplemento sirve para limpiar el colon. Si quieren más información, entren a la página de Facebook, si quieren comprar el suplemento también, entren a la página de Facebook, ahí está el número de teléfono, venden al Menudeo, venden al Mayoreo también, aquí dejamos las dos páginas para el Mayoreo, para el Menudeo también. Así que, gracias a los patrocinadores y disfruten de este video. Saludos, Isaias Barraza, hasta Chicago, directamente de Guanaceví, Durango. Que tal amigas y amigos de nuestro canal de YouTube, Margarito Music, recordando al rey del corrido Chalino Sánchez, hay un corrido muy famoso, se llama el corrido de Juan Samaniego. Estamos aquí con su hermano, quien nos va a platicar un poquito de la historia de este gran corridazo. Estamos pues, ahorita le vamos a mostrar la tumba, le vamos a mostrar la fotografía de Juan Samaniego, un corrido que no pasa de moda, que los amantes de la música de Chalino Sánchez les encanta. Buenas tardes, jefe. Buenas tardes, ¿cómo está? Bien, 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 pues aquí mire, este, mucho gusto señor, ¿cuál? Leonardo Samaniego Castillo. Leonardo Samaniego Castillo. Ah, ok, ok. Oiga, cuéntenos, ¿qué edad tenía su hermano cuando fue asesinado? 34 años. 34 años. 34. Ajá. Eh, ¿dónde lo asesinaron? En, en, pues fue en Los Ángeles, por lo tanto. En el área de Los Ángeles. Cuéntenos por qué dice el corrido así, vamos a leerlo. Sí. Un corrido muy bonito, por cierto, y dice así, al recordar a un amigo con pesar voy a cantarle, su nombre es Juan Samaniego, jamás se podrá olvidarle. En la Unión Americana 89 pasado, por las manos de un cobarde cayó Juan asesinado. Llegó a ver a sus hijitos como era fin de semana. El cuadro estaba formado entre el matón y su hermana. Eh, a un cuerno le montaron tiro, Juanito se sorprendió y oyó sonar un balazo y por miedo no le dio, dice. Samaniego se echó encima para poder desarmarlo. Le soltaron 10 disparos y estos lograron trozarlo. Un favor quiero pedir, eh, pedir, dijo fuerte para que oyeran que no quería quedar lejos, que hasta el Tule lo trajeran. Estamos en el Tule. En el Tule, exactamente. Le hizo falta su pistola para poder defenderse y no lo trajeran solo a su tierra sinaloense. Así es. De este es el corrido que le vamos a hablar. Bueno, pues platíquenos, este, cómo estuvo la historia del final de su hermano. Pues, qué le puedo decir, pues, yo, puedes, pues, al final para allá, porque nosotros ya, yo creo que aquí lo mismo muestro, ya nosotros ya lo podemos hacer vivo. Ajá. No, no, porque sabe que, pues, ya él, ya, pues, se murió y lo trajo como unos 8 días para traerlo, vamos a ver. Se tardaron 8 días en traer el cuerpo de Los Ángeles aquí a Al Tule. Al Tule, sí. Eh, ¿qué hay de cierto? Pues, usted fue el que le regaló una pistola a su hermano, ¿verdad? Sí. Sí, ahí estaba yo, lo regalé, pero ya no lo regaló. Ajá. Y Chalino también le hizo un regalo a su... Sí, le regaló un cuerno de chivo, aquí. Un cuerno. Lo que se perdió, si no es un cuerno, qué favorito. Ajá. No lo sabe. Oiga, entonces, eh, ¿cómo estuvo la acción? Eh, al momento en que lo asesinaron a su hermano, platíquenos, él, eh, traía a su niña, traía a su niño, cuéntenos. Sí, él llegó allí como cada 8 días, iba a verlos. Sí. Al fin de semana que era el viernes, eh. Y llegaba y nos ayudaba el duñero y ayudaba, pues. Sí. Y a los niños, se veía muy bien. Y es que, según dicen que, que se fue a visitar a los niños, la que ya vino al amigo, cuando entró él, vino con el amigo con la persona y el traseado, ¿sí? Sí. Y dije, le dijo, va a matar a alguien y va a tomar conmigo. Ya cuando eso me quedó, se me dejó. Él ya empezó, él ya empezó, porque ya es momento que... Ah, pues, cuando él salió, el otro ya le va a tirar. Le va a tirar. Y yo era primero, entonces, el niño lo dejó, pero si cae el vuelvo, va. Atraía en sus brazos, a su hermano traía a su hijo en brazos. Y la niña esperando la cosa. La niña miró todito, la niña miró todo, todo. Dije que brincaba, él estaba muriendo conmigo. Pasó un buen rato, no morir. Tardó. Tardó, sí. Entonces, pero, la persona que asesinó a su hermano, él cumplió cuántos años de sentencia? Pues, dice la gente. Bueno, yo no estoy seguro yo de eso, pero, según tuvo 14 años. 14 años. Sí, pues, y fueron muchos balazos, porque ya en Estados Unidos castigan mucho a los muchos plomazos que le peguen a hacer. Ajá. Y este, según tuvo 14 años, según tiene, güey. 14 años. Sí. Ok. Este, señor Hilario, otra cosa tan bonita que hizo Chalino por su hermano, un gran gesto. ¿Cuánto de dinero puso Chalino para que pudieran trasladar el cuerpo de Juan Samaniego de Los Ángeles aquí al Rancho del Tule? Pues, a mí me practicaron, oiga, no lo vi yo, bueno, yo me practicaron de dos mil dólares, a la mujer que tenía, tenía otra mujer, a la otra mujer, y eso pagaron, para que lo tejeran aquí a matar, nosotros fuimos a matar por el cuerpo. Pues, qué cosas, qué cosas. Pues, así es como estamos recordando, pues, al rey del corrido, Chalino Sánchez, con uno de sus éxitos, Juan Samaniego, un corrido muy bonito, que a la fecha sigue escuchando por todos lados. Sí, 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 yo creo que hay muchos, y mucho, de muchas partes, de muchas partes, de muchas partes. Oiga, don Hilario, y también, pues, curiosamente, Juan Samaniego es hermano de otro personaje, pues, de Víctor Samaniego, que también tiene un corrido de Chalino Sánchez. Sí, sí, es que, este, pues, Víctor era medio hermano. Ah, era medio hermano con Juan Samaniego. Sí, conmigo también. Y con usted también. Y este, y este, y él, digo, le hicieron corrido también, pero él dio dana y al baño. Sí, 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 sí. Sí, pero él, pues, se enfermo y se murió. Se murió ya. Ya tiene, va para tres, va para cuatro años. Pues aquí en una foto, vamos a, en estos momentos, pues, aquí está la tumba de, 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 la, pues, este, de, de, la mamá de, la mamá de usted. ¿Cómo se, cómo se llamaba su mamá? Alejandra Castillo. Alejandra. Castillo Sivero. ¿Y su papá? Apolinar Samaniego. Apolinar Samaniego Ojeda. Apolinar Samaniego Ojeda. Pues vamos, pues, en estos momentos a ver la tumba, donde está, donde están los restos de Juan Samaniego. Vamos para allá, jefe. Para mostrar la foto también. Pues vemos, vemos que, eh, aquí es donde descansa Juan Samaniego. Bueno, sí, lo mataron el 29 de diciembre, va, de 1985, fue cuando lo asesinaron, es lo que dice aquí. Sí, sí, diciembre 29 de 1985, y él nació, él, oiga, pues, qué cosas, nació en un diciembre, y, o sea, y lo mataron en un diciembre, o sea, era su destino. Era su destino. ¿En qué pueblo nació, este, Juan Samaniego, su hermano? Nació en, aquí, aquí, en el norte de San Miguel, ahí en San Miguel. Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí. Bueno, pues, esta es la tumba, donde descansa uno de los grandes personajes de los corridos de Chalino Sánchez. Gracias a toda la gente, a nuestro amigo Tino Nevares, allá en Mexicali, a toda la gente que ama la música de Chalino Sánchez, en Chile, en Colombia, allá en Venezuela, en Perú, porque, sin duda alguna, Chalino Sánchez es, y seguirá siendo el rey del corrido por muchos, muchos años más, porque sabemos que, a pesar que, ya no está con nosotros sus corridos, la gente los sigue escuchando. Y miren, 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 gente, bonita, él es, él es, él es, él es, él es, Juan, Juan Samaniego, Juan Samaniego, Castillo, y el otro se llama, este, se llamaba, se llamaba, dentro de Samaniego, Medina, Medina. Ah, miren, 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 pues, a decir, toda la gente, al estar viendo, en estos momentos, la foto, a decir, este es el corrido, por fin están conociendo el personaje, al que le cantó Chalino Sánchez, qué bonito, qué bonita alegría llevarles este bonito documental, invitando a toda la gente, para que se suscriban a nuestro canal, le den like, activen la campanita, para que la música de Chalino Sánchez, nunca, nunca muera, y sin duda alguna, nunca va a morir, porque son, eh, letras, pues, impresionantes, ¿no? Sí, sí. Así que, qué chulada, la verdad, pues, esta es la tumba, estamos, le cumplieron su deseo, como dijo, como dijo en el, como dice el corrido, quiero que me entierren en el Tule. El Tule, aquí estamos en el Tule. Sí. Pues, gracias a toda la gente, en el siguiente video, esperen la, el reportaje, la historia de Silvestre Murillo, que también está en el mismo panteón, donde está enterrado, pues, Juan Samaniego, ¿no? Sí, él era mi compadre, en realidad. Ah, este, Silvestre Murillo, fue, era compadre de usted? Sí, era, era el niño de un hijo mío que se perdió, se perdió mi hijo mío. ¿En serio? Orale. Pues, mire, o sea, sí, que en este pequeño pueblo, hay dos personajes a los que Chalino Sánchez, les compuso su corrido. Sí. Porque, Víctor Samaniego no está enterrado aquí, ¿verdad? No, está enterrado en Culiacán. En Culiacán. Pues, humildemente, haciendo este reportaje con mucho amor, con mucho cariño para toda la gente, este, se aceptan sugerencias, comentarios, a toda, toda la gente de Estados Unidos, a todos los amantes de Chalino Sánchez, de esa bonita música, así lo recordamos, así lo recordamos, por siempre y para siempre. Gracias, señor Hilario, por este bonito... Leonardo Samaniego, ¿verdad? Ah, Leonardo, yo le dije a Hilario, ya le estoy cambiando de nombre. Se vale, se vale, ¿va? No, 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 también. Ándale, pues, saludos a la familia, a su esposa también, a sus hijas, a su hija, a su neta también. Sí, aquí tengo nietos, 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 tengo dos, nietos y tengo vi nietos, también, ya tengo tres. Oiga, por cierto, los hijos de Juan ya están grandes. Sí, ya están, ya tienen familia, los dos. ¿Cómo se llaman sus hijos? Uno se llama... Para mandarle saludos. María, ¿cómo se llaman los hijos? Una, la, 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 la... Ella se llama Alejandra, ella se llama Juanito. Alejandra y Juanito. Sí, así fue Juan como él. Ah, ok, ok. ¿Y qué edad tenían los niños cuando vieron el... No, pues yo creo que la niña tenía como unos nueve años, vea. Ah, fue la que miró todo, todo y cómo... Fue la niña se grabó todo porque estaba una niña chica, pues. Sí, sí. Y miró todo y... ¿Cómo que se... Se quiere hacer mal porque... Se traumó como... Se traumó, sí. A ver, permítame, por favorcito. Bueno, ahorita nos manda las fotos, ahorita las vamos a colocar. Así que para que conozcan, pues, a los hijos de Juan Samaniego, para que conozcan, pues. Gracias, gente bonita, desde el rancho del Tule, a toda la gente de estos bonitos lugares, de las tapias, de la aguamuchilera, de la mora, de dónde más, a la gente de la laguna colorada. Sí, sí, ahí hay muchos ranchos. Ahí, Chalín, no era de... De allá de los... Él era de una parte que dicen, el Guayabo. El Guayabo. Nació en el Guayabo, se fue, por supuesto, a las flechas, después se fue a San Alona y después se fue para Estados Unidos. Sí, en San Alona, yo lo conocí, pero hace muchos años. Ajá. Claro, muevo esto, bien, muevo. Perfecto. Gracias, gente bonita. Gracias, señor Hilario. ¡Durna! ¡Durna! ¡Saltos! ¡Ale, de! Sí.